Bueno, 13 kilómetros que realizaron en esta primera experiencia, ¿no? Porque es la primera vez que se presentan en esta. En esta, sí. En esta es la primera. No será la última de las experiencias que hagamos, pero bueno, esta fue la primera. Bueno, ¿me cuentan los detalles? Claro, porque es amanecer, entonces el fin es empezar a correr y que amanezcas corriendo. O sea, los 13 kilómetros que era la distancia menor, nosotros a las 7 y algo largamos. Y bueno, es todo cerrito, 13 kilómetros de cerrito, son dos horas y pico, y amanece. Pero con una dicha tan grande que al principio el pasto húmedo y luego al amanecer vimos cómo Lela descarchaba todo, hasta los cañitos del agua de nuestra mochila que bebíamos se congeló y los pelitos poco que asomaban también estaba todo lleno de hielo. ¿Qué experiencia, no? Porque ustedes, está bien, están probando cosas nuevas, ¿no? En esto de correr y hacerlo por gusto propio. Pero, ¿esa experiencia la esperabas, Patricia, así? No, en realidad me esperaba el frío, me esperaba el sol, que en realidad no salió. Pero era como que estábamos corriendo la nieve de los arroyos congelados, las piedras que parecían mojadas, pero no, tenía que tener cuidado porque era todo hielo, escarcha. La gente joven con toda esa vitalidad que tiene de llores, de esas pieles expuestas a la helada, así. Sí, la me contaba recién en privado, toda la ropa que se tuvieron. Sí, todo, de todo. Contate casi un poquito, a ver. Bueno, normalmente acá caminamos con un par de medias y teníamos dos pantalones, tres sueltes, toda ropa térmica, toda ropa adaptada al frío, guantes, pasamontañas, cuello, para tapar la boca, la cara. Se nos vayan un poco los ojos y, como eso te dijo recién, era tanto el frío que hacía que ni el agua podíamos tomar porque se nos congeló todo el agua que llevábamos en la mochila. Inclusive las fotos que estuve viendo también hacen cuenta que están corriendo en medio de la nieve y es helada. Sí, es helada, es helada. Lo que en un principio era una humedad, como una lloviznita, terminó helándose todo. Y así teníamos los pelos, las pestañas, todos teníamos helados. ¿Qué pensaban ustedes, Chela, cuando vayan a pasar a los más jóvenes, que nombraron recién, de pantalón corto, remedita? Sí, qué podemos decir. Qué locos, ¿no? Porque cuando uno corre y tiene cera, es otra cosa. Es tanto la entusiasmo. Y ahí nadie se desconcentra. No podés desconcentrarse, porque aparte de los arroyos, como dijo la Pachi, están los churquis, pero es esas pajas bravas que nos dan a la cintura y que va marcándote el sendero, pero que a la vez se va mojando. Claro. Se va mojando, pero en el ejercicio es tanta la temperatura del cuerpo que no se siente, no hemos salido frío. Y la adrenalina también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y vos ves, porque llevamos la linternita en la cabeza y vos vas viendo todas esas lucecitas que van adelante. No, nosotros no queríamos quedarnos, o sea, ir a avanzar, avanzar y avanzar. Ustedes hicieron 13 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Mira, fueron un poquito más de dos horas y media. Dos horas y cuarenta. Que fue muy buen promedio por la edad, porque dejamos a gente de gimnasios que venían de muy muchos lugares. La verdad que cordobeses escuchamos poco, era muy mucha gente afuera, pero en grupo, en equipos preparados. Pero nosotras, con la lomita blanca, lo hicimos al entrenamiento muy bueno. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo seiscientes, sesenta y siete. ¿Patrick? Cincuenta y nueve. Pero están en la flor de la edad. Muy bien, gracias a Dios. Y la satisfacción. Luego, al llegar, era la necesidad de algo saladito, por supuesto, un salamín cortadito para comernos, y un gran pocillo de café con leche, que fue lo mejor después, porque después, te digo, en Jacanto salió el sol, en Berro Tarán no hubo sol. No hubo sol. Pero el domingo, sí. ¿Cuántos competidores? ¿No de tres mil? Más de tres mil quinientas personas. Ah, pero qué maravilloso. Es espectacular, ¿no? Es espectacular, sobre todo la largada, cuando se ven todas esas luces que van metiéndose en la oscuridad, como nunca, y se ve que van ascendiendo, doblan, bajan, todo como un trencito de luces que van moviéndose de a poco por el ritmo de la carrera que lleva el competidor, pero mucha, mucha concentración, esta camaradería entre todos, porque hubo una persona que se cayó y se empezó a sentir de lejos médico, médico, médico. Iba pasando la boja, así, hay asistencia, a los ocho kilómetros más o menos, tenés un lugar de asistencia, que tenés comida, bebida, algo caliente, algo fresco, cosa de que repongas un poco de fuerza y, bueno, vos ves que están todos igual que vos, están en las mismas condiciones, y la meta de todos, salvo los que compiten por puntajes y niveles que dan puntajes para otras carreras más importantes en el mundo, como es la Mont Blanc, nosotros y muchos como nosotros van por el solo hecho de superarse a sí mismos, de demostrarse que se puede, que, qué sé yo, es tan lindo que te contagia, te contagia de una energía que normalmente no es fácil, te encontras. Vamos a recordar, ¿cómo se prepararon ustedes? Porque me imagino que cenaron, porque salían a la madrugada, cenaron livianos, cenaron pisos. No, 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 la comida normal, normal, siempre hicimos así, Olimpia, nada, nada de deslongar, de estirar, nada. Fuimos allá, trotamos un poquito y llegamos casi a la hora de largar, o sea, lo hacemos siempre así y no tenemos problemas, no nos hemos acalambrado jamás, o sea, para nada. No, no, nada, 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 nada de eso. Salamín, sí, bueno, sí, sí, salamín. Un salamín con el caso, porque nada, ninguna otra cosa, no, 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 nada más que... Bueno, pasaron esa prueba, que ustedes no sabían cómo iba a ser, ¿no? La superaron, están contentísimas, ¿qué se viene ahora? Y no sé, veremos, a ver, el que nos pasa todos los datos de lo que va haciendo es Franco, el hijo de Chela, y bueno, él nos habrá preparado algo para más adelante, nos gustaría el champaqui, por ejemplo. Hay algo muy bueno, hay algo muy bueno desde Jacanto al champaqui con varios kilómetros, o sea, llegan hasta arriba, nosotros nos gustaría algo así. Ya te vamos a avisar, la próxima, te vamos a avisar, porque nunca dijimos nada, porque lo teníamos siempre, que uno no sabe que las piernas, que te falla, que te torres el tobillo, lo que sea. Pero hasta ahora, ya está, hasta ahora vamos bien, así que ya para la próxima, que no sé si va a ser en el 18, porque son importantes las competencias estas. Así que, pero creo que algo va a haber. Algo va a haber, y yo, bueno, no puedo adelantar nada, prometo, así que no puedo adelantar nada. Pero después que terminaron estos 13 kilómetros, porque yo las voy, las voy viendo, y digo, después que terminaron estos 13 kilómetros, ¿está el cuerpo como para hacer un kilómetro más, medio kilómetro más? No, 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 se llega bien, perfectamente bien. No sé, no lo sentís al cansancio en ese momento, ni en el día siguiente tampoco, porque cuando estuvimos en otra competencia, que fuimos al Raid, al norte, el Raid Columnia, fueron 60 kilómetros y fueron tres días consecutivos, y después de lo haces, no te das cuenta, estás en una actividad que no se siente demasiado. Ahora, si fueran más kilómetros, una exigencia del cuerpo que no da, con la preparación que tenés, o dentro de tus posibilidades, a lo mejor sí se notaría más. Pero bueno, nosotros hacemos hasta donde podemos. ¿Y qué pasa con la gente que ustedes conocen? Porque me imagino que se deben hacer amistades, ¿no? Sí, 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 hay amistades, y en el momento. Exacto, a lo mejor no sabes el nombre de nadie, hay camaradería, pero aquí particularmente relacionarse, no, no es mucha la relación que haces con nadie, porque nosotros vamos solas y no participamos, no pertenecemos a ningún gimnasio, a ningún club, a nada, entonces por ahí hay círculos más cerrados, y se nota que hay grupos, y qué sé yo, se das, conversas, compartís con todos, pero más de una vez no sabes ni el nombre de las personas con las que estás charlando, así que no es una cosa que se continúe, que sean siempre los mismos, porque entre tres mil y pico personas que está de haber totalmente no podido estar. Es difícil recordar la cara de cada uno o alguno de ellos. Se ven grandes, se ven grandes, y por ahí dicen, vas a hacer los 110, pero con una cara lo mire yo, porque 110 no podemos hacer, o sea, como hiciéndote, pero qué hacen acá corriendo, entonces eso te empuja más. Claro, qué bueno, qué bueno. Acá, qué bueno, van a correr, no lo pueden creer porque caemos nosotros. Sin esponsor, sin nada, nosotros con los puestos vamos, venimos, y no hay problema. El único apoyo que tenemos es el de la familia, que nos aguantan todas las fiestas que salgamos a caminar, o que permiten que podamos hacer esto que nos gusta tanto, que no hay ningún tipo de objeción, no nos dicen nada. Nos acompañan, cada uno de su lugar nos acompaña. Bueno, qué lindo, eso es importante, ¿no?, cuando uno tiene la compañía de la familia, ese apoyo. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, ¿y tu hijo para qué hablar? No, que él anota en todo. Es lo más grande que hay, Branquito, él. Yo vivía en Branquito, pero él, sí, bastante, y él lo iba a hacer por un problema que tuvo, no estaba notado. Pero bueno, no, no, es único para mí. En esto del deporte. En esto de la madre. Claro, que alguien sabe, igual que a mí, nos gusta muy mucho todo ese tipo de actividad. Sí. Nos anotamos para la próxima, nos van a estar en el próximo desafío, porque son dos mujeres amas de casa, empresarias, que salen todos los días a caminar, pero que se sacan ese gustito de distintos desafíos. Así que, chicas, felicitaciones. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, y bueno, sí, vamos por más, porque se puede. Totalmente. Vamos por más. Gracias, Olivia. Y un saludo a los chicos de la radio.